¡Hey que pasa gente! Bienvenidos de nuevo a Algorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión con un nuevo video sobre las skins que usan los streamers. El día de hoy vamos a ver un pequeño review de aquellas skins que se hicieron famosas por algún streamer o jugador profesional e igualmente pues las que más usan. No, se podría decir que vamos a ver la skin principal de cada jugador. Antes de comenzar gente les quiero dar un pequeño anuncio, si a ustedes no les importa nada del anuncio salten al minuto que está en pantalla. Pero acabamos de hacer un sorteo de una Neoverza y justo el día de ayer Epic me mandó un correo en el cual me dieron unos códigos del paquete este de fuego oscuro. Ese que tiene la rockera oscura y el omen pero como de lava, entonces lo están viendo en pantalla ya saben cual es. Así que si ustedes han visto a muchos influencers que han estado regalando este paquete, el Gorila Soviético no va a ser la excepción. Así que solo son dos pasos bastante sencillos. Vas a la descripción, sigues mi Instagram y después entras a mi Twitter. Para el momento que tú estás viendo este video va a haber un tweet ahí. Entonces lo que tienes que hacer es entrar a ese tweet, le das like y retweet y comentas tu plataforma. Este paso es muy importante porque me dieron tres códigos para diferentes plataformas. Vamos a sortear tres y cada ganador va a ser de una plataforma diferente ya que así me los enviaron. Hay uno de Playstation 4, uno de Xbox y uno de Nintendo Switch. Así que si no tienes una cuenta linkeada y eres de PC, de preferencia pide a un amigo que tenga la consola que te ayude. Entonces por si las dudas comenta la consola que tiene tu amigo y que te pueda ayudar. Y eso sería todo, voy a dar los ganadores de este viernes que están viendo este video al que sigue. Entonces pues si, va a haber tres ganadores que se van a poder llevar este Darkfire Bundle siguiendo estos sencillos pasos. Así que vamos a comenzar con este video hermanos. Primero que nada gente, vamos a ver el origen de una skin tryhardt aparte. Recuerden que esto es 100% mi opinión y también la de Skiller porque estuvimos escribiendo el guion juntos. Pero recuerden que nada de esto es 100% exacto porque luego veo en los comentarios que muchos de ustedes se lo toman en serio. Así que tómense este video a desmadre hermanos. Pero como les decía, el origen de una skin tryhardt. Tenemos a Ghost Aidan con la futbolista. Yo recuerdo perfectamente que Aidan la empezó a usar. De ahí muchos streamers la empezaron a usar todo el rato. Recuerdo también mucho a TSM Sexrow que la empezó a usar durísimo. Y de ahí todos querían una puta futbolista con la katana de mochila. Esta skin 100% es de Ghost Aidan. Nadie puede decir nada al respecto porque yo sé que muchos van a decir que de Mongral, de Benji. Pero realmente si yo recuerdo a alguien que hizo famoso a esta skin, que es su skin main, es Ghost Aidan con la futbolista. La siguiente skin es la skin cristal. Y si ustedes se preguntan, Pato, ¿de quién es este skin main? Se le ha visto a mil personas. La persona que hizo muy famosa a esta skin fue el ganador de la Copa Mundial de Fortnite, Buga. Este crack la usaba todo el tiempo. Y a partir de ahí vi que muchísimos más streamers la empezaron a usar. No es una skin tan popular. Creo que te encuentras más luchadoras. Que digo, todas las putas lobbies ahorita están atascadas de luchadores, seamos sinceros. Que esta skin, pero es muy cierto que Buga usaba muchísimo la skin cristal. De ahí vi a Ghost Assault, vi a muchísimos jugadores más. Y sin duda alguna ya es la skin main de Buga. Si alguien ubica a Buga por otra skin, déjenme en los comentarios. Pero por lo menos yo la ubico por la skin cristal. El siguiente puesto tenemos un jugador que tiene dos skins. Ya que volvió populares a estas skins en dos temporadas diferentes. Antes era su main skin y después fue otra. Pero las dos son bastante tryhards y son el main de Benji Fiji. Así es hermanos, obviamente tenía que estar el pescadito y también el rey araña. Que es como una edición especial de Xbox. Tienes que comprar un Xbox para obtenerla. Así que estas dos skins son el main y la skin famosa de Benji Fiji. ¿Quién no recuerda ver las clasificatorias de la World Cup en duos con Mr. Savage y con Benji usando pescaditos? Veías dos pescaditos jugando en Europa para calificar a la World Cup. Y sabías que eran esos dos cabrones que estaban jugando como unas malditas fieras. Así que tenemos a Benji Fiji con el pescadito y ahora con el rey araña de Xbox. Porque el pescadito ya no lo usa después del mundial. Yo creo que cerró ciclos. Es como las personas que se cortan el cabello para cerrar ciclos. Yo creo que Benji dejó de usar esa skin para cerrar un ciclo. El siguiente jugador tiene como 10 skins. Pero realmente solo tiene una muy muy principal por la que yo lo ubico. Ya que las otras skins que usa ubico más a otros jugadores que a él. Tenemos a Mongral que ha tenido como 500 skins. Cambia de skin principal a cada rato. Pero sin duda alguna una que usó y que casi nadie le gustó. Y a partir de que la usó ya se volvió bastante tryhard y popular. Es la skin de colaboración de Borderlands. Este Psycho Bundle que traía el piquillo y la mochila de Borderlands en esta colaboración con Borderlands 3. Es la skin principal de Mongral. Este calvillo, este queridísimo hermanazo que se parece ya más a Grefg porque es calvo. Pues es obviamente Mongral. Todos ubicamos a Mongral por tener la skin de Borderlands. Igual he visto mucho que usan el combo de Pico Minty con esta skin. Y pues sí, sin duda alguna ya es la skin main de Mongral. Y obviamente si tú la ves en tu lobby. Yo creo que en vez de correr porque probablemente es un tryhard. Tienes que agarrarte los pantalones hermanos. Apretarte a la silla y gritarle. ¡Calvo! La siguiente skin. El siguiente jugador es obviamente un crack. Que yo siento que en el mundial no lo hizo nada mal. La verdad sí quedó del culo pero yo quería que quedara bien. Es Mr. Savage M con la skin del Skull Trooper morado. Todos ubican el Skull Trooper morado por Mr. Savage. Creo que porque es el único que la usó en su momento cuando salió este estilo tryhard. Fue un profesional que la puso bastante popular. Así que tenemos al Skull Trooper morado con Mr. Savage. Yo sé que muchos están diciendo que el Skull Trooper es de alguien más. Pero ese alguien más lo vamos a ver más adelante. Ojo que el estilo morado. No el Skull Trooper en general. El estilo morado es de Mr. Savage. A continuación viene la persona que tiene el título de ser el Skull Trooper. Esta persona podría ir bien al registro civil y cambiarse el nombre a el Skull Trooper. Yo creo que todos hemos dicho. Ahí viene Mead. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que nos está rushando Mead? A un Skull Trooper en su estilo original. En aquellas épocas en que el Skull Trooper era full tryhard cuando no tenía un estilo morado. Había una personita que la usaba en cada stream y que era bastante buena. Y esa era TSM Myth. Ahorita todos sabemos que el caballero no vale verga. No se rifa. Ya no juega ni madres. Pero en su momento era un dios con el Skull Trooper. Entonces podías tener tu muerte asegurada si jugabas en PC y veías a un Skull Trooper que estaba ahí todo crack. Estaba vaivin. Era pues TSM Myth. Así que creo que no hay duda alguna de que TSM Myth es el Skull Trooper. El siguiente jugador. Y yo sé que muchos van a decir. No, 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 no. Esa es la skin de Mongral. Pero hermano, le arda a quien le arda. La mamá lucha. La luchadora. La Dinamo. Es Mitro. El jugador que tiene esta skin como principal. Obviamente es Mitro. Yo recuerdo mil veces a Mitro usarla 20 años antes que cuando la usaba Mongral y Benji. Mitro, sin duda alguna, es la mamá lucha. De hecho, hace unos meses, Mongral hizo una encuesta en Twitter que dijo. La Dinamo, ¿quién es? ¿Mitro o Mongral? Y todos pusieron que Mitro. Ya que en los World Cup Qualifiers era su skin principal. Y sin duda alguna, para mí, siempre va a ser la luchadora la Mitro. Yo sé que Mongral la está usando últimamente. Pero hermano, es Mitro. No te puedes poner pendejo. Es Mitro y es Mitro. Ahora sí, venimos con uno de los jugadores promesa de este 2020. De esta transición. Diciembre 2019 a Enero 2020. Este jugador que probablemente muchos de ustedes sí conocían. Pero, ojo, yo creo que un 80% ni siquiera sabía que había ido al Mundial. Hasta que lo descubrieron actualmente. Un Known Army. Este negrito que es el crack del L2Spam. Este tipo que te metes a su stream. Y de la nada escucha ching, 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 ching. De los mil headshots que está metiendo con su L2. Ah, pato. Ese güey también es bueno en mouse y teclado. Sí, yo lo sé, hermano. Es solo un chiste, tranquilo. Pero sí, tenemos a un Known Army. Que como les digo, muchas personas no sabían que este güey había ido al Mundial. De hecho, casi nadie sabía que fue el primer jugador de control. En calificar para el Mundial. Últimamente se ha ido haciendo famoso. Porque el güey queda cada rato en las Cash Cups. Está jugando muy cabrón. Aparte, es el dios de la WK. Este güey se la pasa rocheando. Pueden estar 20 cabrones peleándose y tirándose cohetes. Y este güey va a estar rocheando como enfermo. ¿Quién es un Known Army, pato? ¿Quién es la skin main de un Known? Tenemos a la skin de ninja. Que no tengo ni puta idea cómo se llama. Pero es esta skin de ninja mujer. Que tiene el cabello gris. Y también la usa con la mochila de las alas estas de hada. De la skin esta que es como una grieta. Esa mochila es la que usa un Known Army. Con esta skin de ninja con el cabello gris. Así que tenemos a Known Army con la skin de ninja. Que no tengo ni puta idea cómo se llama. No ninja el streamer. La skin de ninja vieja. O sea, la vieja que es una ninja. Ustedes me entienden. Ahora tenemos a Tifu. Creo que todos sabemos perfectamente cuál es la skin de Tifu. Porque él es su propia skin. Si tú comparas a Tifu con su skin. Es él. Es él prácticamente la primer persona que realmente tuvo su skin propia. O sea, él dentro del juego. Es Tifu. Aquí en pantalla están viendo una comparativa. El cabrón es la skin default en vida real. Si alguna vez hacen una película de Fortnite. Que espero que nunca pase. Tifu actuaría de Jonesy. Jonesy es Tifu. Se inspiraron en Tifu para hacer a Jonesy en el Fortnite. Lo estás viendo en pantalla hermano. Y estoy más que seguro que no me puedes negar. Que ese cabrón es la skin default hecha persona. Así que no hay nada más que decir acerca de Tifu. Tifu es Tifu en el juego. Pero le cambiaron el nombre a Jonesy. En el siguiente streamer tenemos a alguien que nadie se espera. Con una skin que nadie se espera. Estoy más que seguro que nadie se esperaba este tremendo streamer. Tenemos a Ninja. Y su skin principal es Ninja. Sí, yo sé. Yo sé que es un tremendo chiste. Se me ocurrió. Me tardé mucho en pensarlo. Pero sí, ¿no? Ninja. La skin de Ninja. Porque es él, ¿entienden? Ninja. Ninja. Ja. Después tenemos a un crack mexicano. Tenemos a Yelty. Que es la skin de PlayStation. Eh, así que sí. Eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Yelty es la skin de PlayStation. No lo ubico por otra skin. Siempre lo veo con esa. Un crack. Un saludo Yelty. Eres la skin de PlayStation hermano. Después tenemos a el crack. Que también inspiró una de las skins más traigas. Hards de todo el juego. Face Sway con la bombardera oscura. Yo sé que muchos que realmente son fans del gorilón soviético dirán. Ese no es Face Sway hermano. Ese es Soviet Drip. Y sí, también comparten los dos el puesto con esa skin. Pero sin duda alguna. Una de las skins más traigas del juego. Tiene que ser de uno de los cabrones más traigas de todo el creativo. Face Sway con la bombardera oscura. Como siguiente skin. Tenemos a Clix. A este queridísimo dios de las boxfights. A este gran crack de la vida diaria. Clix con su skin de mecánica. Clix con la skin de bujía. Me parece que así se llama al español. La mecánica sin duda alguna es Clix. No hay otra persona que realmente tenga esta skin como principal. Porque Clix fue el primero que se la vi. Después se la vi a Razor X. Pero yo la vi con Clix y dije. Necesito ese skin. Necesito que la gente me vea arrochando en arena. Y diga. Ah no mames. Ahí viene el Clix. Soy bien gracioso. Pero si. Tenemos a Clix como la mecánica. Así que eso sería todo por el video. Gente de verdad. Espero que les haya gustado. Si les gustó de verdad este video. Vayan a la descripción. Y va a estar el Instagram de la persona que editó este video. Que es el gran Diegallo. Así que si ustedes quieren seguirlo. Ver un background de cuando se editan estas mierdas. Lo pueden hacer siguiéndolo en sus redes sociales. Espero que participen en el sorteo. Y de igual forma. Pues nada. Síganos a todos en redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.